Hola familia botánica, en este vídeo vamos a plantar bulbos, bulbos de verano, como por ejemplo Lilium, Gladiolos y una Dalia. En el canal ya tenéis varios vídeos sobre la plantación de bulbos, sean de primavera, sean de verano y más o menos se suelen hacer de la misma manera, pero bueno ya que los tengo que plantar pues os hago un vídeo y así se queda un poco actualizado. Hay que decir que plantar bulbos es bastante sencillo y además cuando los compréis vais a tener unas indicaciones maravillosas en cada uno de los paquetes, con lo cual es seguirlas un poco, pero nosotros vamos a hacer un poquito de trampa. ¿Materiales a utilizar? Evidentemente nuestros bulbos, macetas suficientes tanto en tamaño como en cantidad para poderlo plantar todo, sustrato de calidad y aquí vamos a añadir también o humus o estércol de caballo o alguna clase de abono para poder ayudar a estas plantitas. Vamos a empezar plantando esta Dalia tan bonita que podéis ver aquí, a ver si florece la mitad de lo que sale aquí, que con eso ya estaré contento. Y si seguimos las instrucciones nos pone que hay que guardar una distancia entre los bulbos de 50 centímetros. ¿Cómo la vamos a plantar en una maceta? No me preocupa eso. Lo que sí que tengo que mirar es a qué profundidad hay que poner el bulbo y aquí me pone que son a 10 centímetros aproximadamente. Así que vamos a buscar una maceta lo bastante grande, es decir, si nos pone que tiene que estar unos 50 centímetros necesitamos una maceta amplia. Yo he elegido esta de aquí. Como podéis ver es bastante alta, con lo cual la Dalia va a estar bastante enterrada y tiene unos 30 centímetros de diámetro. Como veis, ya he empezado a poner tierra hasta el nivel donde tengo que plantar la Dalia, que son unos 10 centímetros desde donde quiero que empiece a salir. Cogeremos la Dalia. Acordaos que las Dalias tienen normalmente esta forma tan extraña. Habrá que buscar una especie de ojo al que van a ir todas estas ramificaciones porque este es el centro del cual van a salir los nuevos brotes. Hay veces en el mismo paquete pues pueden aparecer de estos pedazos de raíz que están rotos. Por ejemplo aquí me ha salido este. Lo podéis echar a la tierra porque se va a deshacer y van a ser nutrientes, pero realmente lo que no está unido a un ojo no saca nada. Así que nada, la colocaríamos en el fondo. Como tiene esa forma de araña, lo que voy a hacer es que quede más o menos extendida a lo largo de toda la tierra, con el ojo donde van a salir los brotes, lo más en el centro posible. Ahora voy a añadir también un poquito de estiércol de caballo. Lo que os he dicho, estiércol de caballo, humus, algo que vaya a enriquecer la zona donde vaya a estar el bulbo y luego completaré con más tierra. Después ya sabéis que me gusta colocar el cartoncito y una etiqueta para luego poner en el cuaderno lo que está plantado en cada maceta. Y ahora si queréis podéis regar un poco, no demasiado, simplemente es para que el sustrato se quede un poco humedecido y el bulbo diga, aquí hay agüita, es hora de despertarse y empiece a brotar. Y ya está. En nuestra maceta vamos a plantar estos maravillosos gladiolos. Hay 12 gladiolos, 4 de cada una de las variedades que veis en la fotografía, con lo cual la combinación es maravillosa. Como siempre vamos a seguir las instrucciones. Nos pone una profundidad de 8 o 10 centímetros. Si no tuvierais las indicaciones por la razón que sea, no os preocupéis. Los gladiolos hay que dejar un buen espacio porque tiene que salir un tallo bastante alto que tiene que soportar la vara floral. Por lo tanto, unos 10 centímetros. Pero donde no vamos a hacer demasiado caso va a ser en el tema de la distancia. Porque nos pone que cada uno de ellos tiene que estar a 10 centímetros. Pero los vamos a plantar en una maceta. Y simplemente os voy a decir que con tal de que tengan cierta separación y no se choquen entre ellos, no hay ningún problema. Bueno, para plantar estos gladiolos he elegido esta maceta que tiene 35 centímetros de diámetro. Por lo tanto, voy a poder poner muchos de ellos separados porque tengo que meter aquí 12 y que no lleguen a tocarse. Así que los vamos a ir colocando. Veis que ya también tiene tierra. Está la distancia a la que tengo que plantar los bulbos. Así que ahora simplemente irlos colocando. Como es un paquete donde hay tres variedades, puede ser que os encontréis con cosas como estas. Bulbos muy grandes y bulbos muy pequeños. Mi recomendación es que vayáis viendo un poco cómo distribuirlos de manera homogénea. ¿Y cómo colocarlos? Porque son bastante planos. Bueno, la parte que está curvada hacia adentro es la parte de abajo, de donde van a salir las raíces. Y la parte más puntiaguda es la parte de arriba. De hecho, aquí no sé si lo veréis, pero ya está empezando a brotar. Y este es el resultado. Ahora vamos a poner estércol de caballo, en mi caso, humus o cualquier otra cosa que sea para darles más nutrición y cubriremos con más tierra. Ahora ponemos el cartelito, ponemos la etiqueta, regamos y nos olvidamos un tiempo de ella. Y ahora vamos a plantar Lilium. Los voy a plantar en esta maceta, pero resulta que en esta maceta había bulbos que han estado invernando y quería que vierais un poco cómo es el bulbo de una azucena de un año para otro. Pues podéis encontrar bulbos como estos. Este bulbo es muy pequeño, está sano, pero no creo ni siquiera que llegue a dar flor este año. Pero como está sano, lo dejaremos crecer. Esto es un bulbo con un tamaño más o menos normal. Puede ser que nos dé una o dos flores. Y si tenemos suerte nos encontraremos con esto. Bulbos de un tamaño grande. En este caso, veis cómo se ha intentado dividir ya en dos. Y cada uno de ellos va a dar un tallo floral del cual saldrán unas cuantas flores. Y lo que os digo muchas veces, la broma de que en los bulbos el tamaño sí que importa. Cuanto más grande sea el bulbo de azucena, más flores nos va a dar. Así que esta, por ejemplo, promete. ¿Qué ocurre? Que como aquí voy a poner ya seis azucenas, pues igual son muchas si las junto con estas. Así que estas las voy a sacar y las voy a plantar en otra maceta más pequeña. Las dos variedades que voy a plantar aquí van a ser estas. Son Lilios orientales las dos. Un mixto de normales y estos que son los Tiger. Es decir, los de las motitas que me gustan tanto. Pero se combinan muy bien entre las dos y hay tres de cada. Por lo tanto voy a poner seis bulbos aquí. Profundidad de los Lilium. 15 centímetros. Es bastante para un bulbo. Pero tened en cuenta que van a salir unos tallos florales bastante altos y necesitamos unos buenos cimientos. Distancia entre ellos. 25 centímetros. No le vamos a hacer ni caso. Porque en una maceta de 35 centímetros de diámetro vamos a poner seis. Eso sí, acordaos que no toquen entre ellos. Para plantarlos, acordaos, casi todos ellos van a tener restos de raíces con lo cual se ve lo que es la parte de abajo y como siempre la punta hacia arriba. Y bueno, esto será más o menos como quedarán. He colocado uno en el medio y cinco alrededor. Veis que no se tocan ni tienen espacio de sobra. Ponemos la capa de estiércol de caballo, el humus o lo que queramos tener como nutriente. Cubrimos con más tierra. Pongo los cartoncitos y la etiqueta. Y riego. Y ahora un bonus track. Vamos a plantar ranúnculos y anémonas. Lo que pasa es que esos en lugar de macetas pequeñas los vamos a poner los macetones en la parte frontal. Veis que aquí ahora tengo unas plantitas. Estos son antirrinos. Dentro de nada empezarán a dar flor. Pero después esa flor desaparecerá. Y necesito ya algo de reemplazo. Así que si planto ahora los bulbos de ranúnculos, cuando se pase la floración de los antirrinos, aparecerá la floración de los ranúnculos. Y cuando presentamos los bulbos, os acordáis lo que os dije de ranúnculos y anémonas. Que tenían que estar en agua, mínimo unas horas. Los he dejado toda la noche. Y ahora veis cómo están. Están como hinchaditos porque se han rehidratado. Los ranúnculos más o menos tienen que estar a una profundidad de 5 centímetros. Así que los voy distribuyendo a lo largo de la maceta. Y ya está solucionado. Y lo mismo con las anémonas. ¿Os acordáis que parecían una piedra? Pues ahora las tenéis aquí, más infladitas. Y haremos lo mismo. Plantación también de unos 5 centímetros. Las pondremos en la parte frontal de la maceta que necesitemos. Y a esperar. Y ahora lo único que tenemos que hacer es esperar a que salgan los primeros brotes. No reguéis demasiado, pero tampoco dejéis que se quede demasiado seca la tierra. Necesitan algo de humedad para activarse. Pero son bulbos y un exceso de humedad los pudriría. A medida que veáis que empiezan a crecer, ellos mismos van a pedir más agua. Vais a ver que la tierra se seca antes. Y mientras esperamos, ¿qué hacemos? Pues disfrutar de nuestros bulbos de primavera, los jacintos, los tulipanes, los narcisos, que empezarán a estar ahora en flor. Hasta luego, familia Baténica. Aquí me quedo. Si os ha gustado un vídeo, dale un like.